Mis hermanos, les habla Roger Muñoz, director de Cripto Libera Internacional. Los invito este sábado 21 de marzo en Caracas, Venezuela, a la conferencia de guerra espiritual llamado Conquistando Territorios. Allí estará nuestro hermano y amigo, el pastor Julio Escobar, coordinador de Cripto Libera Internacional. Así que los invito e inviten a más personas. Va a ser tremendo, tremendo este 21 de marzo, sábado. Gloria a Cristo Jesús, mis hermanos. Aleluya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.